¿Sabía que el acaparamiento es una práctica capitalista que pretende desaparecer productos de primera necesidad en los anaqueles de los mercados y supermercados, generando la ausencia de los mismos? Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Precios Justos, quien incurra en el delito de acaparamiento será privado de libertad de 8 a 10 años. Además, será sancionado con una multa de 1,000 a 50,000 unidades tributarias y la ocupación temporal del establecimiento por la Superintendencia de Precios Justos. Rechaza el acaparamiento.